qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a estar hablando de los icon swap este nuevo sistema para obtener los iconos y a través de cómo eran los trueques a través de cartas a través de objetivos y de ciertas reglas que vamos a estar viendo en este momento lo vamos a estar explicando todo así que si lo estás viendo en youtube si te gusta el contenido si te gusta el vídeo si te sirve dale un like que sirve muchísimo y suscríbete al canal para más contenido y para tutoriales que se van a estar viniendo pronto y si lo estás viendo a través de instagram te agradezco ese follow para que obviamente pueda sirviendo los mini tutoriales los clips que aparecen también ahí y que también invito a todos a que puedan participar del sorteo que estamos haciendo junto con hyper de un fifa 20 junto con un cloud si un cloud blue un auricular y un charge play duo un cargador para playstation para que bueno te que no te quedes sin batería en tus joysticks que la verdad es un cargador espectacular esperemos a ver si en algún momento vamos a meter una review pero bueno vamos a empezar a hablar un poco de este tema cómo es esto de conseguir a través de cartas de trueque básicamente y de objetivos cómo se va a manejar el sistema básicamente y lo voy a empezar a hablar desde este desde esta de este menú si vamos a salir porque está buena la imagen para poder clarificar cuando entramos al ultimate team de cómo es la temporada la primera temporada van a ser tres temporadas la primera temporada de icon swap van a ser de octubre a diciembre donde en la temporada 1 es decir desde octubre este mes van a ser 12 fichas de jugadores y en la próxima noviembre a diciembre van a ser 12 fichas más van a ser tres temporadas de icon swap donde nosotros vamos a poder conseguir ciertos iconos antes de ver los que están en temporada 1 vamos a ver cómo se consiguen sí porque también hay otro concepto muy particular a tener en cuenta que también se estuvo hablando hace poco y es de los jugadores de que sacamos en sobre de primer propietario sí o que podemos llegar a conseguir en algún sbc vamos a ver ese vamos a ver esto si a través de los objetivos vamos a poder conseguir los primeros 12 van a ser 7 desde este lado por ejemplo ganar nueve partidos de fútbol champions nosotros estuvimos jugando hoy ganamos 4 vamos a tener una carta sí y vamos a conseguir el primer objetivo completando los nueve partidos también vamos a tener ganar jugar por raivas por ejemplo no con ciertos requisitos también todos están familiarizados con el tema de los requisitos pero por ahí lo que es exactamente nuevo es hacer una plantilla si por ejemplo para esta de premier league donde vamos a tener que ganar tres partidos en rival con una plantilla de siete jugadores de primera adquisición si de premier league como titulares no importa quiénes son los otros cuatro no importa quién es el banco necesitamos siete jugadores de primer propietario es decir que lo hayamos sacado en sobres que lo hayamos hecho en otros sbc creo que son esos más o menos si ahora porque estoy haciendo el vídeo no lo recuerdo todo pero básicamente ya saben cómo es el tema tiene que salir sobre no lo podemos comprar a eso vamos si bueno después están todos los objetivos que bueno a través del juego lo pueden ir viendo esos son los siete después están estos cuatro también ganando con squad battle con los ciertos requisitos que están ahí este expuestos y después tenemos el último 12 sí que hay que terminar de completar el grupo cuáles son cuáles son los los íconos que están para esta primera temporada en las pez uñas de detalles son in raras vamos a tener que peter es michael si pide es michael vamos a tener que hay para vamos a tener que conseguir por ejemplo ocho artículos para cocha son seis para es michael si ahí están todos guardiola 89 para que x si nesta 9 el roberto carlos 11 bueno y así con cada uno no qué va a pasar con estos iconos si van a ser alrededor dice como mínimo 20 o más o menos y que también va a haber por ejemplo vamos a poder canjear con un pack de ídolos versión básica si no todo es si queremos echar a la suerte no nos gusta ninguno o no sé o nada queremos saber un sobre y sac que nos saque un ícono bueno vamos a poder hacer eso tienen 69 días es decir cumplen todas las dos temporadas para poder nosotros alcanzar las 24 cartas si nosotros alcanzamos las 24 cartas podemos ir al primero si algo al más caro digamos en cantidad de cartas que son de 10 23 pero también podemos hacer ciertas combinaciones yo me puse a ver hoy ciertas combinaciones copadas digamos como para ver puede ser un zanetti nos quedarían siete más nos quedaron es mike no queda tan buena la combinación pero por ahí la combinación más interesante puede ser podemos meter un rivaldo que sea rivaldo por ahí alguno le puede llegar a gustar pero para mí puede ser un pirlo un pirlo honesta un pirlo honesta parece que con estat se puede llegar a complementar usando nueve cartas acá y cumplirlo jugaríamos con 14 si estaríamos ahí justamente con 23 que otra cosa hay que tener en cuenta que todos estos no se van a volver a repetir es decir en la temporada segunda no van a estar estos es decir no los vamos a poder este canjear una vez que pasa la primera se fueron todos estos y que va a pasar con las cartas de primera temporada no se van a poder usar para la segunda decir vamos a tener que obtener los nuevos las nuevas cartas con los nuevos objetivos para poder usar junto con los iconos que van a venir en segunda temporada así que es un sistema quizás un poco más no sé si decirlo fácil pero más accesible para todos que está puede estar digamos a la mano de cada uno quizás alguno de los objetivos que pueden estar ahí los de rival siempre por ahí pueden llegar a complicar un poco pero me parece que la obtención de algunos de los objetivos no está tan mal lo de los primer propietarios bueno nada como consejo traten de jugar los squad battle abran sobres arman vayan armando vayan viendo todavía hay mucho tiempo digamos como para la primera temporada las primeras dos se tienen que tienen que tienen este fin de semana bueno los que ya abrieron division rivals y food champion también traten de guardar todos los primeros o armense algunas plantillas como para ir haciendo los desafíos de estos y después los pueden ir vendiendo cuando ya los completen o no sé si lo quieren guardar guardenlo pero digo vayan tratando de hacer aquellos que no hacían squad battle o que no jugaban food champion o division rival traten de agarrar siempre por ahí los sobres para poder hacer estos desafíos si alguno obviamente tiene interés en hacer estos intercambios de ídolos creo que no me queda nada más por hablar de este tema nada ya saben todas las temporadas desde cuando salen los bases los medios los los prime y los momentos pero bueno me parece que está bastante interesante puede ser bastante accesible para algunos no quizás para aquellos como yo que no son de hacer muchos objetivos no sé hasta dónde voy a hacer si por ahí lo haga pero me gusta el sistema y me parece que es bastante con tiempo no aparte se puede dar con tiempo pero conseguir un droga puede ser insano no lo he probado pero pero tienta tienta y es obviamente a través del juego es factible que también no te incita a comprar decir si lo querés hacer con fifa point lo puedes hacer abrir sobre va antes es una primera plantilla y ya está listo pero también puedes usar las recompensas si va a estar un poco complicado vamos a ver cuáles son los equipos que nos vamos a encontrar en rival por ejemplo para ver cómo se hacen los desafíos pero bueno cualquier cosa comenten me a ver qué les parece este nuevo sistema si algo me olvido después de última podemos hacer algún recordatorio si no lo ponemos en los comentarios pero creo que he dicho básicamente todo lo importante gente si les gustó el vídeo y les sirvió esta información dejen su like suscríbase al canal para más contenido y si lo estás viendo en instagram deja tu rico follow y síganme en twitch también donde vamos a estar haciendo streams donde hacemos todos los días de en la semana hacemos en twitch y los fines de semana también hacemos foot champion hacemos casi todo el foot champion y todavía me queda hacer clasificar y hacer el equipo en playstation 4 cosa de poder empezar a competir foot champion en las dos consolas gente nos vemos la próxima chau chau